Hola amigos, hoy quería hablarles de los meridiungulados, los ungulados autóctonos de América del Sur. Uno de los componentes más diversos de la fauna de América del Sur fue el de los ungulados nativos o autóctonos. En la actualidad hay ungulados en América del Sur, pero todos ellos son inmigrantes relativamente recientes, como por ejemplo las llamas, los guanacos, las vacas, los ciervos, los caballos y los tapires. Los ungulados que llamamos nativos sudamericanos llegaron posiblemente hace unos 65 millones de años y evolucionaron y se diversificaron dando origen a muchas especies durante toda la era cenozoica. Algunos alcanzaron un gran tamaño corporal alrededor del tamaño de un rinoceronte y en el otro extremo hubo algunos del tamaño de un ratón. Todos los meridiungulados están extintos. Los ungulados se caracterizan por tener pezuñas y ser ungulígrados, es decir, que se apoyan en las puntas de los dedos. Las pezuñas evolucionaron a partir de garras en los ancestros de los ungulados. Debido a que los ungulados se apoyan en las puntas de los dedos y estos dedos se van ensanchando, las garras se ensancharon también formando las pezuñas. Al mismo tiempo, muchos ungulados fueron perdiendo dedos en sus extremidades y los dedos que retuvieron se agrandaron, quedando en algunos casos solamente un dedo en cada extremidad, como en los caballos, o dos como en camellos y guanacos. Charles Darwin fue uno de los primeros descubridores de la fauna nativa de América del Sur en los años de 1830 durante su viaje a bordo del histórico barco británico llamado Beagle. De hecho, los fósiles que recolectó Darwin estuvieron entre los primeros publicados para el continente americano. Darwin compró el cráneo de un mamífero muy grande a un campesino en Uruguay en 1833 y lo mandó a Londres, donde cuatro años después Richard Owen lo llamó Toxodon platensis. En el mismo viaje, el Beagle se ancló en Puerto San Julián, en la Patagonia, Darwin caminó unos pasos y encontró un esqueleto que años más tarde fue objeto de la nueva especie Macrauchenia patagónica. Estos fueron los dos primeros representantes descubiertos de dos grandes grupos, los notoungulados y los litopternos. Los primeros ungulados llegaron probablemente de América del Norte y no se sabe si pertenecían a una o a varias especies. Posteriormente a este evento migratorio, América del Sur se habría aislado de América del Norte y por lo tanto los ungulados de América del Sur evolucionaron aislados de todos sus parientes de otras masas continentales y se originaron especies únicas para América del Sur. Estas se diversificaron rápidamente y alcanzaron su pico más alto de diversidad en el Eoceno hace unos 50 millones de años. En esa época estuvieron representados por cinco órdenes y más de 40 géneros. Luego sufrieron una reducción en la diversidad taxonómica, pero aparentemente no en el número de individuos. Estos cambios fueron atribuidos en parte a un enfriamiento climático que ocurrió durante la transición del Eoceno al Oligoceno. Otro factor importante que contribuyó al cambio climático en América del Sur fue la elevación de la cordillera de los Andes. Durante el neógeno temprano, hace unos 22 millones de años, el número de órdenes de ungulados endémicos se redujo de 5 a 3, astrapoteria, litopterna y notoungulata. Y el número de géneros se redujo prácticamente a la mitad. Los linajes que sobrevivieron se especializaron y divergieron unos de otros, adquiriendo características únicas. El registro fósil de mamíferos de América del Sur es bastante desparejo en cobertura, tanto geográfica como temporal. Gran parte de los fósiles provienen de la Patagonia, zona ubicada en la región austral del continente. Los fósiles de esta zona fueron hallados en sedimentos del Oligoceno y del Mioceno temprano, aproximadamente entre 35 y 20 millones de años. También se encontraron fósiles en el centro y norte de Argentina, pero de una edad distinta, del Mioceno tardío al Pleistoceno. Otros depósitos de gran importancia están en el norte, en la venta, en el Mioceno de Colombia, en localidades del desierto de la Tatacoa, a unos 300 kilómetros al sur de Bogotá. La fauna fósil de Colombia tiene poco en común con la fauna austral. La historia evolutiva de los mamíferos de América del Sur, tal como la conocemos, está inevitablemente sesgada por la distribución despareja de los sitios que han sido descubiertos o mejor explorados hasta ahora. Los astrapoterios fueron animales de gran tamaño, con especializaciones peculiares que les deben haber dado un aspecto estrambótico y que son difíciles de interpretar desde el punto de vista de sus funciones. Los restos más antiguos de este grupo de América del Sur datan del Paleoceno y desaparecen después del Mioceno Medio. En ellos, la mandíbula sobresalía hacia adelante, los colmillos eran grandes y afilados, no tenían incisivos superiores y la cabeza tenía un aspecto abovedado debido a los senos frontales que estaban agrandados. Es posible que algunos tuvieran trompa, ya que las aperturas nasales tenían una posición más bien posterior. Se ha sugerido que algunos astrapoterios podrían haber sido semiacuáticos como los hipopótamos vivientes. En general, la forma de los huesos de un mamífero refleja cómo se movía el animal, cuáles eran sus actividades principales y qué habilidades tenía. Por ejemplo, un animal que corre velozmente, en general tiene huesos delgados y alargados en sus miembros, con inserciones musculares poco prominentes, ubicadas cerca de los extremos de los huesos. Esto facilita los movimientos rápidos. En contraste, una especie subterránea que se dedica a cavar madrigueras la mayor parte del día, tendrá huesos que reflejen fuerza en los miembros que usa para cavar, robustos y con crestas e inserciones musculares muy prominentes. Los huesos también nos dan una pista acerca del estilo de vida. Por ejemplo, la estructura interna del hueso varía entre especies terrestres y acuáticas. Las terrestres, en general, tienen una cavidad medular en el centro y una zona cortical densa que la rodea. En las especies acuáticas, en cambio, la cavidad medular está reducida o ha desaparecido por completo y el hueso es o más denso o más liviano que en las especies terrestres emparentadas. Un estudio del tejido óseo de los restos de un astrapoterio dio a entender que pasaban bastante tiempo en el agua y, en el caso de haber estado sumergidos, muy seguramente eran nadadores menos diestros que los carpinchos o chigüires. Los litopternos fueron un grupo que tuvo una diversificación relativamente moderada en comparación con otros grupos. Los fósiles más antiguos de América del Sur que se conocen para este orden datan del Paleoceno tardío. Hubo tres familias, los adiántidos, los proterotéridos y los macroquénidos. Los adiántidos consistieron en especies pequeñas y delicadas que vivieron solamente en el cenozoico medio. El grupo de litopternos que se conoce mejor es el de los proterotéridos y, como en la mayoría de los meridiumgulados, se conoce sobre todo por esqueletos encontrados en Argentina. Esta familia incluía especies de aspecto generalizado y extremidades equinas, aunque su dentadura era muy distinta de la de los caballos actuales, ya que no estaba tan especializada. No había un espacio sin dientes muy grande entre los dientes anteriores y los dientes molariformes, como vemos en los equinos, pero eran dientes peculiares para hacer mamíferos cervívoros, ya que tenían unos incisivos superiores muy afilados. Probablemente los usaban para defenderse. Los macroquénidos alcanzaron un gran tamaño, incluso llegaron al tamaño de camellos. Incluyen a los únicos meridiumgulados que tuvieron un cuello largo. Sus huesos nasales se fueron reduciendo durante la evolución del grupo y hay indicios bastante convincentes de que tenían una trompa corta. Tanto los proterotéridos como los macroquénidos se adaptaron bien al ecosistema de las pampas. Tal vez algunas especies de este grupo se parecían en sus hábitos ecológicos a los cerdos y pecaríes. Tengamos en cuenta que en el mioceno no había animales de este grupo, del grupo de los cerdos, en América del Sur, y por lo tanto ambos grupos, tanto los cerdos como los proterotéridos, podrían haber evolucionado en paralelo para ocupar nichos ecológicos parecidos en regiones diferentes del mundo, lo que llamamos convergencia evolutiva. Notungulata fue el grupo más diverso de los meridiumgulados, representado por 13 familias. 8 de ellas ya estaban entre el paleoceno y el eoceno temprano. Hay una gran variabilidad dentro de cada especie, tanto que al principio se creyó que cientos de dientes pertenecían a 16 especies de 3 órdenes distintos de mamíferos, pero en realidad eran todos de la misma especie. Las 13 familias están agrupadas en 4 subórdenes, de los cuales Notioprogonia incluye las especies más primitivas. Otro de los subórdenes, Toxodontia, era el más diverso e incluye a las especies más grandes, del tamaño de hipopótamos o rinocerontes. Los tipoterios y egetoterios incluyeron algunas especies parecidas a conejos y otras a roedores grandes. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó los espero otro día. Un abrazo muy grande para todos ustedes.